De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿El último día? No, el dicho no vale, no vale con nosotros ¿Por qué? Porque nadie, último día, nadie se enoja No es el último día, nunca debemos enojarnos, nunca Pero el Señor es tan maravilloso Que te conoce a ti y me conoce a mí Y sabe que es imposible Por eso dicen una parte Que tu enojo no dure todo el día Que no pase la tarde tu enojo ¿Qué significa? Que te puedes enojar Pero que no termines el día enojado No termines el día con esa rabia ¿Por qué dice? No le des lugar al diablo, dice el Señor Porque ¿qué significa? Que si tú estás en rabiado Tú estás enojado No estás en las manos del Señor Estás en las manos del diablo Así de simple Es que no No, pues si no nos gusta a nosotros Que nos digan las cosas así Derecho Es que es una mentira chiquitita No, es mentira No, si yo robé un pedacito de pan No, es robo Y así voy a poder ser Estoy enojado y voy a pasar el día Bueno, Satanás Estoy en las manos de Satanás Así de simple Él está feliz Y te va a poner todos los medios Para que no te cambies Para que sigas enojado Y para que te dé más rabia Porque más en sus manos está Pero Tenemos que Ser Ahí Con Se cuente Y hoy día, mira Aquí en el santoral Nos dice Hoy día San Ramón No Nato ¿Por qué es tan especial este santo? Dice No conoció las caricias de su madre Que murió al nacer Por eso le llamaron No Nato Se ha considerado en la iglesia A San Ramón Como el protector de las mujeres Que se encuentran Próximas a dar a luz Ya que él nació De un modo realmente milagroso Jamás Jamás impidas El nacimiento del hijo Que Dios Ha permitido Se vaya formando En tu celo No temas los dolores Ten confianza En la providencia divina Que estamos con los abortos No al aborto Hermano, hermano querido No al crimen No al asesinato Si el aborto Es un crimen Un asesinato Yo soy dueño De mi vida Si pero Ahí Llevas adentro Otro ser Que no eres tú Tú eres libre De hacer lo que quieras Pero No de matar Al que llevas adentro Ya Así que ojo Hermano, hermano querido No Ahí dice Confiar en la providencia De Dios Apoyemos a las personas Que quieran hacer aborto Entendámosla Cuidémosla Demosle todo el apoyo Pero para que tenga el niño No para que el mate Porque va a tener dos Cargos de conciencia Después Aunque digan No si eso no existe Si Si Ya Va a tener O la violación O el problema Que no quiere tener Y más encima El asesinato Así que ojo Hermano, hermano querido Cuidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude a ser fuerte A defender la vida Y apoyar Y acompañar A esas personas Para que no lleguen A cometer Ese asesinato Y la palabra De Dios Nos ayuda Y la palabra De Dios Nos dice Hoy día En Marcos 12 El mandamiento Principal Le preguntaron A Jesús ¿Cuál es el Mandamiento Más importante? Y Jesús Contestó El primero De todo Es este Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con Todas Tus fuerzas Y segundo Es este Amarás A tu prójimo Como a ti Misma No hay No hay otro Mandamiento Más importante Que estos Palabra Del Señor Palabra Del amor De Dios Palabra De enseñanza Usted me dirá Pero son 10 Mandamientos A mí me han enseñado 10 Y Jesús ¿Qué vino ¿Qué vino a hacer? Jesús dijo Yo no vengo A abolir Nada No vengo A quitar Nada Pero nos resume Los 10 Mandamientos En dos En el primero Amar a Dios Sobre todas las cosas Están resumidos Los tres primeros Y en el amar al prójimo Como a ti mismo En otra parte Dice Como yo los he amado A ustedes Están resumidos Los otros siete Porque si yo amo al prójimo Tú amas No vas a matarlo No le vas a robar Lo vas a respetar No lo vas a violar ¿Te fijas? Vas a compartir tus bienes No le vas a quitar Así que recordemos Hermano, hermano querido Con lo que estábamos viendo De San Ramón Amor al prójimo Amor a Dios primero Y al prójimo Y vas a ver Que tu vida va a cambiar Si podemos vivir en eso Así que digámosle Señor, ayúdame A amar Como tú nos amas En tecos bestia de fiesta En tecos bestia de gozo En tecos bestia de la iglesia De la iglesia del Señor En tecos bestia de la iglesia De la iglesia del Señor En tecos bestia de la iglesia En tecos bestia de la iglesia De la iglesia del Señor En tecos bestia de la iglesia En tecos bestia de la iglesia De la iglesia del Señor En tecos bestia de la iglesia 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 Mi fortaleza Mi fortaleza eres tu Señor Mi fortaleza eres tu Señor Mi fortaleza eres tu Señor Mi fortaleza eres tu Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado cariños Me has dado amor Mi fortaleza eres tu Mi fortaleza eres tu Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida